¡Suscríbete al canal! 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 Por minuto, un Argos con 1000 de oro por minuto Encima, minuto 10, 10.000 de oro Me sirve No se ve todos los días, chicos, así que Entiendan mi emoción Son cosas que enorgulléis en un hombre Bien, el Nathan Corriendo de Showhead, lo típico Nathan Corriendo de Showhead No hay nada más para contar Don Alfa, bueno, alfa le puede meter el ulti Al show si quiere, eh Está igual Paquito Paquito sería como un Roamer Junto con Yuzon, creo que igual El Yuzon podría ser un mejor Trabajo de Roamer Al tener un Show, un Paquito y un Yuzon O sea, claramente no te puede Bueno, bueno, parpadea el Chauciño, lo patea por el costado Ok, lo pueden deletear, la ulti Termina conectando, Kaura que recibe, se va para el lobby Vane, 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 vane y va para atrás Y Corriña retrocede por atrás porque no la maten La va a buscar al señor Show, Show, que se puede ir para el lobby 3-2-1, mete el derribo aéreo Le conecta daño y se va a dormir, y se va a dormir ¿Y lo que juega? ¿Dónde juega? Ay, 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 ay Un Argos matando a un Paquito y un Chau, brother Un Argos matando a un Paquito y un Chau ¿Dónde viste eso? Y ahora el Leitan, y ahora el Leitan, y ahora el Leitan Y ahí el Leitan, y ahí el Leitan, y ahí el Leitan Y para el lobby, lo que pega, ¿dónde pega, hermano? Un Argos matando a un Paquito y un Chau Es que, a ver Imagínate llegar a tu casa a saludar a tu novio y decirle Hoy perdí contra un Argos ¿Y quién eras? Era un Paquito y era un Chau Bueno, bueno, no lo matan, la quiere ganar, la quiere ganar Pero se puede morir, pero se puede morir, pero se puede morir El enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo Y pa'l lobby, y pa'l lobby, doble kill Lo que juega, ¿dónde juega, brother? Si estuviste jugando desnudo, eh Censúrenmelo a Argos Por favor, YouTube, no te lo tomes en serio Bien, 303 de score Nos armó espada cazador de moños, ¿ok? Nos armó, se armó la... Creo que guadaña de corrosión Sé que corrosión sí, pero no sé si la primera palabra era guadaña Porque tengo el juego en inglés Bien, eh, lo va a buscar de nuevo Paquito Y Paquito, y Paquito, 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 Paquito Le mete el ulti, no, le mete, le conecta, lo quiere El Paquito con nada de vida Don Paco con nada de vida Eh, 13.000 de oro en 12 minutos, chicos Estamos viendo un Argos con más de 1.000 de oro por minuto Eh, pidan un deseo porque esto no se ve dos veces en la vida Bueno, bueno, lo pueden deletear al Chau El Chau que se mete, retrocede, ok, por la izquierda, derecha Lo terminan deleteando, cae la torre, a mano de los Ebirro Va y usón con el ulti, le puede conectar daño Vale, que termina reviendo en 3 segundos, el Alpha que lo van a deletear Lo deletean en el jungla Lo van a buscar al Panachou, el Chau con poca vida La mete la primera, la segunda, la proyecta por el costado Y lo va a buscar, y lo quiere, y lo quiere Y el daño, perro, lo que pega Ay, 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 el Nathan Nathan se salvó por un peludo coreano, eh Nathan se salvó porque tenés, literalmente, o sea Literalmente, si el equipo se caracteriza por algo Es porque tiene un CC asqueroso Kaula, Chau Eh, bueno, Nathan también, siendo tirador Tiene bastante de CC para ser tirador El Paquito y el Yuzon, o sea ¿Cuánto CC tiene el equipo enemigo? No tengo idea Literalmente, la peor opción para un Argus Es un equipo con mucho CC Que no le deje usar el ulti Y eso es lo que es el equipo enemigo Y el Memba, con más de 1000 dólares por minuto Eh, 3-0-3 de score Ganándole a un Paquito Y a un Chau en un 1 contra 2 La verdad Bueno, bueno, y se vendió las botas Se vendió las botas, activó el modo Villa Activó el modo Villa Me sirve Me sirve Eh, el Bane haciendo el Lord solito Nice No me gusta, voy a decirlo No me gusta como juega el Alpha El Alpha, a ver Están haciendo Lord ¿Qué es ese en un Blue? Bueno, bueno, Yuzon para defender Ojo que puede hacer el Backdoor, eh Ojo el Backdoor Ojo el Backdoor por el costado Le mete, bueno Eh, Yuzon que retrocede Viene Kaoriña Que puede clavar el ulti Bueno, ahí está por el costado A la vida Ay, 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 ay Lo que pega ¿Dónde pega? Tiene la primera Y tiene la primera Y la va a buscar a Kaura Y Kaura, y Kaura, y Kaura 3, 2, 1 Ok, usa el umbrero para sobrevivir Le pega el nexo No hay esbirro Guarda, guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida, perro Guarda la vida Increíble Cómo se lo cargó Ayuzon En modo Dragonzinho Bueno, bueno Y ahora el Bane al show Y ahora el Bane al show Y la puede ganar 15.000 de oro en 14 minutos 15.000 de oro en 14 minutos Y la va a ganar Y la va a ganar Gigi Boy Y ese PC Ando PC Para el mejor árbol del mundo La verdad Así que bien gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico Y venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse Una fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Rach Chau 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 Chau